Para mi barrio Basta, Basta, Basta Basta, Basta, Basta Fuego, dolor, limo, como si no es un Oh, 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 oh En su salud Quiero separar Solo a frente y llevar Oh, oh, oh En su lugar, en el mundo Como al vecino Se lo ven en el mundo Muchas gracias a ti, crea a mí Directamente a Argentina Chegó la tíba Chegó la tíba De la derecha, por favor Yeah, yeah Keep on with that people Fala que tira Show la honra de la tíba Sí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!